Y nos vamos a meter en el espacio de la Fundación de la Salud, Deporte y Educación. Vamos a hablar aquí, al aire, con el vicepresidente de excursionistas, con Matías Chávez, quien ya está del otro lado. Matías, ¿cómo te va, Nacho? Es mi nombre, buenas tardes. Hola, Nacho, un gusto, ¿cómo va? Saludos a todos por ahí, a la audiencia también. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todavía masticando ahí algunos insabores del empate de ayer como locales, que bueno, teníamos la expectativa de ganarlo, pero bueno, cuando no ganás hay una vieja frase, ¿no? Que dice, lo bueno es no perder, así que bueno, dentro de todo rescatamos un punto, pero bueno, la idea siempre es ganar de local, por lo menos. ¿Y con un esportivo italiano que tampoco venía muy bien? No, exactamente, venían de perder de local y encima tenían algunos jugadores con COVID, por lo tanto perdieron un par de titulares en comparación al partido anterior, por eso también teníamos esa ilusión, ¿no? Pero bueno, nada, esto es largo, nosotros también tuvimos ahí algunos jugadores con complicaciones, Ricardo II, por ejemplo, que es el nuevo titular, no pudo estar justamente por ser contacto estrecho de un caso aparentemente positivo, así que bueno, nada, es una coyuntura compleja para la práctica deportiva, ustedes lo saben, le puede pasar lamentablemente a cualquier equipo, a cualquier institución, pero bueno, nada, confiados en que lo vamos a sacar adelante desde este domingo cuando visitemos a Martín de Bursaco. Mate, imagino que como dirigente no te imaginaste nunca tener que armar protocolos, disponer de burbujas, ver si hay casos positivos de COVID o no, ¿cómo te ha afectado a vos en lo personal este último tiempo? Mirá, la realidad es que, digamos, yo hago un conjunto de tiempo desde el 2020 a hoy, porque pensemos que esto desde marzo del año pasado, que venimos lidiando con esta situación, situación, como bien vos decís, una situación inimaginada, no solamente para nosotros como dirigentes, sino para nosotros en términos de sociedad, ¿no? Digamos, nosotros aparte de ser dirigentes, tenemos una vida, trabajamos, tenemos familia, con lo cual el trastorno se llevó en todos los lugares. Y particularmente en nuestra labor de dirigente, sí, arrancamos en su momento, recuerdo, con entrenamientos virtuales, vía Zoom, ¿no? Donde el profe de aquel entonces se encargaba de pasar las rutinas y los jugadores entrenaban desde sus hogares, la incertidumbre de cómo se iba a competir, que era el otro gran tema, excursionistas hasta ese entonces, iba segundo a un punto, y bueno, se finalizó el campeonato, bueno, nosotros nos vimos de alguna manera perjudicados por esa situación, pero que bueno, lamentablemente era un imponderable. Y después sí, cuando se volvió a la presencialidad tanto de entrenamientos como de partidos, nada, aprender a lidiar con esto de declaraciones juradas, de armar burbujas, de armar diferentes turnos de entrenamiento, al principio arrancamos con tres turnos, recuerdo allá por julio, agosto, el año pasado, entrenaba un grupo muy temprano, otro a la media mañana y el otro al mediodía, y así vamos llevándolo. Hoy en día, está claro que hace ya un par de meses se ha encontrado cierta normalidad, pero que bueno, uno entiende que probablemente se vuelva hacia atrás por el gran nivel de contagios y demás que hemos conocido en estos días, pero bueno, nada, adaptándonos, nosotros como institución estamos obligados a desinfectar todas las zonas comunes, vestuarios, las zonas de prensa, tenemos una nómina muy reducida de concurrentes a los partidos, tanto dirigentes locales como visitantes, como planteles, voy a decir una cuestión conocida por todos, no puede entrar público, con lo cual nada, son un montón de cuestiones a las que nos tuvimos que ir acostumbrando, porque bueno, la situación la merita, ¿no? Matías, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Caruso. ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto. Todo bien, el gusto es nuestro y un placer tenerte acá en el programa de ADN Deportivo. Veo que profesamos toda la religión ricotera, así que estamos bien con eso. Estás en lo cierto, señor. Un placer entonces saber que encima se trata de un hermano ricotero hablando del otro lado. Ahí va. Matías, mucho se habla y mucho se conoce de lo que tiene que ver con los protocolos en la Primera División y con los hisopados periódicos que propone la Asociación del Fútbol Argentino, pero poco se sabe del ascenso. ¿Cómo es en el caso de la Primera C? Mirá, nosotros cuando arrancamos, esto que decía recién, allá por el mes de julio y agosto, desde AFA se le bajaron a todos los clubes de nuestra categoría, de la Primera D, Primera B, de Nacional, una cantidad de testeos, ¿no?, de serológicos, que le llaman, que es el de la sangre, para comenzar con la competencia. Después de ahí en adelante ya corría por cuenta de cada uno de los clubes. Nosotros tratamos de tener cierta periodicidad con ese tema, pero la realidad es que hoy no hay ninguna línea bajada con respecto a cada 15 días o por semana, como si suceda en Primera División. Con lo cual, bueno, esto, ¿no?, estás un poco sujeto al cuidado personal que puedan tener tanto jugadores como cuerpo técnico, como nosotros mismos, que solemos concurrir entre semana o los mismos días de partido. De vuelta, es una cuestión lógica, entiendo yo, que por parte de AFA era incosteable, como así también, por parte de los clubes, en muchos casos, hacer un testeo con la periodicidad que lo hace Primera División. Es sabido que el presupuesto que se maneja en esos clubes es alejadísimo de la realidad de los nuestros. Pero bueno, de vuelta, como decía al principio, nosotros tratamos de tomar todos los recaudos a nuestro alcance con respecto a, no sé, no usar micros, que no usen los vestuarios, que el que vive cerca se pueda bañar en su casa, nada. Las cuestiones están a nuestro alcance y tratamos de hacerlas todas. Pero bueno, no existe este nivel de control que existe por ahí en Primera División. Matías, me imagino también que deben tener en el plantel muchos jugadores con otros trabajos, o no sé cómo será el caso justamente de excursionistas, pero calculo que en la categoría debe pasar. Y en parte esa gente está más expuesta incluso que por ahí un futbolista de Primera División que solamente se aboca a lo que es su trabajo como futbolista. Sí, absolutamente, absolutamente. A ver, el caso, como bien vos decís, de excursionistas quizás es un poco diferencial con respecto a la categoría. La gran mayoría de los jugadores nuestros se dedican exclusivamente a la práctica deportiva. Pero bueno, obviamente hay chicos fuera de inferiores que obviamente al cobrar un viático o no cobrar un salario tan considerable y necesitan hacer actividad y están expuestos y no viven cerca, con lo cual también tienen viajes. Si bien ellos se organizan en los autos por cercanía, quizás alguno necesita tomar transporte público. Obviamente que el nivel de exposición es mayor que al de Primera División. Sería un necio si te lo negara. Efectivamente es como bien vos decís. Entonces, no solamente ellos, perdón, como también sus familias, ¿no? El caso este que yo mencionaba recién del número 9 nuestro, Ricardo II, aparentemente el contagio viene por parte de su hija que va al jardín, ¿no? Entonces, nada, ahí ya lamentablemente como club no tenés mucho para hacer. Mate, te iba a decir que había el gol de Midland que había empatado el partido. Así que una buena noticia, una buena noticia para ustedes. Frente, bueno, a Ituzangó. Vienen los dos bien, vienen los dos peleando. Sí, 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 sí. Bueno, pero que no ganen ninguno, ¿no? Que empaten. Perfecto, sigamos por esa, sigamos por esa. Mati, comentame cómo los objetivos de aquí a corto, mediano y largo plazo han cambiado respecto a esto. Imagino que algo se alteró. ¿Objetivos deportivos o institucionales? No, institucionales. Mirá, nosotros el año pasado pudimos, entre comillas, dentro de toda esta locura y desgracia que es para el país y para el mundo, sacarle provecho, sobre todo en materia infraestructural. Logramos, por ejemplo, destinar mucho dinero que en términos normales era destinado a lo que eran los salarios de los jugadores, a obras, reformamos la secretaría, se hizo a nuevo un gimnasio de boxeo, ahora precisamente estamos haciendo un quincho que va a ser destinado a actividades de los vitalicios, con lo cual tratamos de ese tiempo que estuvo el club cerrado y gracias a que AFA pagaba los salarios de los jugadores, tuvimos un dinero extra, como quien diría, destinarlo a crecer infraestructuralmente sobre todo. Una vez que la pelota empieza a rodar, el mandato histórico de excursionistas es salir campeón y volver a la categoría a la cual nosotros consideramos que somos parte, que es la metropolitana, de mínima. Con lo cual, nada, lo que te exige hoy el socio es eso y el plantel está armado para eso y el cuerpo técnico está convencido que ese es el objetivo. Ojalá lo logremos y para eso trabajamos. Matías, excursionistas es uno de los clubes del ascenso que integra la primera división del fútbol femenino. ¿Cómo viene ese tema? ¿Cómo están trabajando con las chicas? Y te quiero preguntar también por el tema de los contratos del plantel femenino. Bueno, como bien vos decís, excursionistas hace ya algunos años que tiene fútbol femenino, que bueno, obviamente se sumó a la profesionalización de hace poquito. A ver, como bien vos decís, nosotros tenemos obligación por estar en primera división de una cantidad determinada de contratos que se ha agrandado este último tiempo. La realidad es que, aparte de lo que es el apoyo de AFA y de los sponsors, nosotros como institución tratamos de velar porque consigan la mayor cantidad de horas posible de entrenamiento, tanto en la cancha nuestra como en algunos centros de entrenamiento que tienen las chicas. La situación es compleja porque, obviamente, estás compitiendo contra instituciones de primera división que, una vez que conformaron sus equipos, cuentan con una cantidad de recursos que excursionistas no. Digo, para darte un ejemplo, ¿no? Digamos, excursionistas juega contra Vélez que concentra, y excursionistas ni siquiera concentra su plantel de primera división masculina, con lo cual hay un nivel de disparidad ahí considerable. Yo creo que el papel que está haciendo excursionistas es por demás valorable y motivo de agradecimiento a quienes llevan adelante la actividad. Y yo quiero agradecer públicamente a FUSADE, que es, bueno, quien de alguna manera acompaña y hace un soporte más que considerable a la actividad. Pero bueno, es complejo, es complejo. Yo creo que todavía, como actividad misma al fútbol femenino, por lo menos en nuestro país, le falta quizás un apoyo más considerable en términos institucionales, ¿no? Digamos, de la Asociación del Fútbol Argentino o del Estado mismo, ¿no? De la Secretaría de Deportes, cosa de poder instalarlo como una actividad realmente competitiva. Hoy me parece que hay mucha disparidad entre aquellas instituciones. Boca, River, Guayurquiza, Vélez, ¿no? De primera división, o como el caso de Guay, que tiene la universidad por detrás, y clubes como Excursionistas, El Porvenir, Villa San Carlos, que, bueno, con sus recursos finitos tratan de sostener la actividad lo mejor posible. Ojalá, bueno, se pueda generar algún marco más de igualdad, sobre todo en términos de recursos. Recuerdo que Excursion hace unos años fue uno de los primeros equipos que se manifestó en materia de derechos humanos sobre, me acuerdo, una bandera que mostró el plantel sobre el tema de la ley 2x1 para los vencidas. Es algo que, es una línea que baja el club, en ese momento fue algo que salió de los futbolistas, o el mismo Excursion trata de concientizar para sus deportistas en lo que tiene que ver con materia de derechos humanos. Mirá, yo te voy a ser completamente franco. El episodio de la bandera, me acuerdo que con Javier, el presidente Javier Méndez Cartina, que le mando un saludo, nos enteramos que un hincha había hecho esa bandera y quería que el plantel la mostrara. Al principio nos sentíamos un poco, nada, con calor, como quién diría, porque entendíamos que era un improperio lo que figuraba y por más que coincidíamos en el mensaje, no nos parecían las formas. Bueno, finalmente el hincha se las ingenió y la bandera terminó entrando y se hizo un boom impresionante, sobre todo de repercusión. Independientemente de ese hecho puntual, sí, efectivamente, desde que nosotros somos gestión, tratamos de que la bandera de derechos humanos y sobre todo de igualdad de género y respeto a las diversidades sea una columna vertebral de nuestra gestión. Nosotros siempre nos mantuvimos al margen de la política partidaria, por más que cada uno en nuestra vida cotidiana tenga determinada idea, como tenemos todos, por supuesto, creemos que el club en ese sentido tiene que mantenerse cindido, no nos gusta que sea una plataforma política como quizás son otras instituciones. Ahora bien, hay determinadas banderas, como bien hemos mencionado, de derechos humanos, de igualdad de género y de respeto a las diversidades que nos parecen inclaudicables y que como clubes nos sentimos en la obligación de levantar, sobre todo porque somos asociaciones civiles, más allá del deporte, somos asociaciones civiles que cumplimos un rol en la sociedad muy importante de contención, de acompañamiento. Te cuento una cuestión, a Luciana Prats, quien la gente de FUSAE conoce, porque es quien gestiona hoy en día, a quien también saludo, el fútbol femenino, se generó hace tres años la Secretaría de Acompañamiento a Víctimas de Violencia de Género, donde se le da asistencia legal, acompañamiento, y donde se reciben denuncias también, por ejemplo, por casos que puedan llegar a haber en nuestra institución, de algún profesor, de algún técnico, de algún jugador, lo que sea, de cualquiera de los planteles, sean profesionales o no, esa Secretaría recibe la denuncia y toma intervención. Con lo cual, la bandera de vuelta de derechos humanos, de igualdad de género, de respeto a las diversidades, la adoptamos como propia y estamos orgullosos de hacerlo así. Mati, gracias por el contacto clarito, conciso, y la verdad que ha sido un placer poder charlar con vos estos minutos, éxitos para la gestión, para todo lo que viene, y aquí estaremos para difundir el discurso. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo, y bueno, saludos a toda la audiencia, siempre a disposición.